El cielo de Huaco Temblando me dio La estrella de anoche Del año San Juan Milagrosa boca De luz derramada Que aún besa el asombro De mi corazón Para que te cante Con esta tonada Huacaña que sueñas Trigales en flor San Juanina del sol Iré hasta tu molino a moler Con mi canto de amor El trigo de los sols Por cacha de arriba El valle se ve Como si llegara Hasta el alma San Juan Valle que me llama Con el agua clara De un río que pasa Cantando en tu piel Para que te cante Con esta tonada Huacaña que sueñas Mis sueños también San Juanina del sol Iré hasta tu molino a moler Con mi canto de amor El trigo de los sols Al cielo de Huaco Le quiero pedir De su firmamento Una estrella me deja Y del sol Los más claros Y el pleno de los rayos Para transformarlos En flor de pedero Y así regalarle A mi amigo Víctor La flor La tonada Y un sueño también San Juanina del sol Iré hasta tu molino a moler Con mi canto de amor El trigo de los sols San Juanina del sol Iré hasta tu molino a moler Con mi canto de amor El trigo de los sols De su firmamento El trigo de los sols